Música People que tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Mi nombre es Humberto Rodríguez Para los que pasan por acá por primera vez Ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse aquí abajo Hoy está haciendo bastante frío No sé en qué temperatura estamos Pero está todo gris Ya saben, Lima volvió a su ambiente natural Que es gris así Tipo cuando aparecen los dementores en Harry Potter Entonces tenemos frío Y queremos matar un poquito el frío Y voy a hacer una sopa Y siempre he visto que cada vez que subo una historia de la sopa O pongo una foto de cuando hago sopa La gente me dice ¿Cómo la haces? Cuenta cómo se hace una sopa tipo sancocho venezolano Hoy voy a hacer casi un sancocho Porque no tengo todos los ingredientes Es más, ya van a ver que esto está bastante fácil Voy a hacer una pausa Y por acá les voy a dejar los ingredientes Y vamos a ir viendo, armándolo en el camino Para que vean cómo yo lo tengo Solamente tengo picado por acá Algunas cosas Porque lo demás está congelado Por eso les voy a dejar la lista acá Con todos los ingredientes que voy a usar Estos son algunos de los ingredientes Que tengo ya acá Que acabo de picar Que no tengo congelado Que es ajo Que yo uso bastante ajo Tengo acá pimentón O pimiento Como le digan en su país Un ají amarillo Aquí yo no consigo ají dulce Entonces uso pimiento y ají amarillo Le quito las venas para que no pique mucho Aquí tengo dos papas Aquí tengo dos cebollas rojas O moradas O del color que quieran usar Y esto es lo que voy a usar principalmente Para iniciar en una olla Esta es una olla bastante amplia Pero no es que la voy a llenar toda Porque tampoco es que voy a hacer sopa Para un batallón Somos dos personas Y hacemos sopa como para hoy Y un poquito para mañana Vamos a agregar un poquito de aceite Agregamos la cebolla Agregamos todo el ajo Y esto lo vamos a sofreír Por un buen rato Hasta que se vaya como cristalizando Yo piqué las cebollas así No tan pequeñas Porque igual como se sofríe bastante Eso al final En la sopa no se va a notar Y el ajo no es que crean Que yo soy un experto picando bajo Y quedo así de pequeño Yo utilizo la parte pequeña del rallador Y hace que quede así Vamos a dejarla un rato Le agregan un poquito de sal Para ayudar en la cocción Y luego vamos a agregar El pimentón Y el ajo amarillo Después de un rato Agregan todo el pimentón Y el ajo amarillo Y ahora esto Si tienen Una tapa Lo van a tapar Y lo van a dejar Que se cocine Por unos Dos a cinco minutos Lo que ustedes vean Que quede más Como un guiso Después de un rato Que ya tengan Un sofrito Más o menos así Vamos a agregar El pollo En este caso Yo tengo Este pollo En realidad No sé cuántas piezas hay Lo que pasa es que Como en estos tiempos De cuarentena No hemos ido al mercado Conseguimos un agente Por internet Que supuestamente Te trae el mercado Y todo lo más organizado Entonces la última vez Pedimos dos pollos Y yo pedí Que lo picaran En cuatro piezas Pero yo pensé Que lo iban a picar En cuatro piezas Como la gente normal Y no Total que el pollo vino Como que Lo picó Freddy Krueger Una vainacito Desastrosa Entonces como pude Saqué pedacitos De piezas de pechuga Y alita Y lo que encontré Y lo sazone Con sal Pimienta Medio cubito Y yo le agrego Salsa de soya Lo dejo marinando Un rato Y esto ahora Lo vamos a llevar Al sofrito Que ya tenemos Ahora lo vamos a Dejar con este sofrito Tapado Como por unos Cinco a ocho minutos Como que el pollo Se vaya Se vaya cociendo Cuando lo vengan A ver después De estos minutos Lo van a encontrar Como un guiso Así exactamente Tiene que quedar Y mientras Van picando El resto De los ingredientes Que en mi caso Ya yo lo tengo Todo picado Y congelado Ya les voy a mostrar Vean Les muestro un poco Por ejemplo Acá tengo El choclo O maíz Que ya lo tenemos Cortados en rodajitas Tengo por acá Zapallo O auyama Como le digan En su país Yuca Esto es Apio O celery Dependiendo Como le digan En su país Zanahoria También picada En rodajas También congelamos Que si el ají amarillo Y todas esas cosas Como que ya lo tenemos listo Por acá está El culantro O cilantro Y todo listo Nada más Para echarlo En la olla Después más adelante En la cocción Todo esto Nosotros lo dejamos Picado Y congelado Para que no se nos dañe Como no podemos ir A cada rato Al mercado Mientras podamos Evitar eso Mucho mejor Después de un rato Te va a quedar Así como Como un guiso Exactamente como un guiso Ahí está Su salsita Y todo En este punto Si el humo Me deja enfocar Yo agrego El culantro Y el apio Sé que muchas personas Se lo agregan al final Pero yo se lo agrego Acalante Porque el monte Es el que suelta El sabor De esta sopa Y le agregan Por ejemplo Aquí está Culantro Y el apio Todo esto Lo van a dejar Otro rato más Como que se termine De hacer Una especie De guiso Lo tapamos Por otro Cinco minutos Creo que está bien Y ya comenzamos A agregar el agua Y agregar Todas las verduras Entonces ya tiene Un rato Como unos Tres A cinco minutos Y ya El monte Como que ha agarrado O sea El guiso Como que agarró El sabor del monte Y ahora le agregamos El agua Para empezar A armar esta sopa Y le voy a agregar Primero Un litro Si el humo Me dejara enfocar Sería interesante Y aquí en este punto Agrego de una vez La yuca Bueno le agregué La yuca El maíz Y la zanahoria De una vez Porque es lo que más Tarda en cocinarse Y de último Le voy a agregar La papa Y la ullama Que la ullama Y la papa Se cocina más rápido Bueno la papa Porque está picada Un poco pequeña Y la ullama Siempre se ha cocinado Más rápido Y también dentro De un rato Le agrego Una sopa magia Que es lo que le va a dar Más sabor a todo esto Pero si ya No sé si pueden observar Bien en la cámara Ya se ve que está Está quedando Como un zancocho venezolano Ya después de un rato Ya esta sopa Está casi lista Y ahora vamos a agregar Y ahora vamos a agregar Si el vapor Los deja enfocar ahí Bueno Espero estén viendo Vamos a agregar La papa Que es lo que se cocina Más rápido Vamos a agregar Aproximadamente Otro litro de agua Esto que agrega acá Que está congelado todavía Es la ullama O zapallo Como le dicen Acá en Perú Y vamos a agregar El sobre de sopa magia Nosotros usamos siempre Este de acá Sopa De pollo con fideo Aunque también pueden usar Porque es solamente Como para que agarre más sabor Pueden usar cubito De pollo Que ya yo le puse Medio cubito Pero esto Como tiene fideo Le complementa Agregamos todo el sobre Vamos a dejarlo Que se cocine Creo que ya En unos 5 a 8 minutos Y ya está Porque la ullama Enseguida se cocina Y ya quedaría lista Esta sopa Que les digo Que tiene Pinta criolla Pinta A sancocho Ahí va quedando Esta sopita Para este frío Que ya está pegando Calidad Bueno y aproximadamente Después de una hora Y un buen rato Ya quedó esta sopa Cuando ya está casi lista Tú le puedes agregar Bueno si quieren Si les gusta Para que quede más criollo Le ponen unos huevitos Parten unos huevitos Y se los echan Que se cocine Y eso queda mundial Vamos a servir A ver que tal quedó Y así Queda un sancochito Venezolano Improvisado Porque normalmente O sea Originalmente Un sancocho Se hace en leña Hace una leña En el fondo De su casa Un fogón Algún invento Que tengan para cocinar Y queda mundial O sea Tiene su choclo Maíz Como le digan Zanahoria Yuca Papa Toda calidad Eso quedó Fue brutal Brutal Ahora vamos a probarlo Ahora si Vamos al Veredicto final Vamos a probar esto Si mi mamá ve esto Seguramente se va a molestar Porque cuando yo estaba pequeño Bueno cuando estaba pequeño No toda mi vida Nunca me ha gustado la sopa Incluso cuando ella hacía sopa Yo me hacía loco O comía cualquier cosa Que encontraba en la nevera Para no tomar sopa Y ahora Como estoy acá en Perú Y el clima es diferente Cuando hay esta época de frío A cada rato Hacemos sopa Bueno people Voy a dejar este video hasta acá Solamente una pequeña receta Improvisada acá Porque tampoco Tenía pensado grabar Esta receta El día de hoy Pero como les digo Tengo todo picadito Ya en la nevera Es más práctico En cualquier momento Hacer una sopita Y como hoy el día Amaneció bastante gris Bastante frío Nos cayó bien Una sopita Entonces Como ya varios Me habían preguntado Como nosotros Hacemos esa sopa Que se veía Voluctuosa Porque normalmente Acá Bueno hay una sopa Que le dicen Sancochado Acá en Lima Que es Tienen verduras Pero no es tan contundente Porque normalmente Que si el caldo De gallina Creo que le dicen así Es que si Papa nada más Fideos Y caldo Y el pollo Nada más Pero esta sopa Está bastante más Es más contundente Pues te llena Porque tiene bastante verdura Que es lo que a nosotros Nos gusta Que tenga bastante verdura Y se sienta también El saborcito De la sopa Que se sientan los vegetales El apio El culantro Que le da el sabor Espero lo intenten A los que nunca han probado Un sancocho venezolano Por aquí más o menos Va esto A lo mejor Si lo hace Una abuelita Que da calidad Pero poco a poco Pues uno va mejorando Espero les haya gustado Déjenme su comentario Compártenlo si les gustó Y nada Pues nos vemos En otra receta Próximamente Por acá